Y seguimos acá en Zona Deportiva, nos encontramos en las instalaciones de la Lotería de Guate, un tirito de la suerte para contarles una historia más de éxito, de felicidad, del tirito de la suerte y esta vez el que premió fue la ceiba a Antonio Osorio que se ganó 25 mil quetzales el pasado jueves. Antonio nos va a contar su historia. Bueno Antonio, ¿cómo fue esta ganancia para ti? La pura verdad que ese premio lo compré en la Zona 6, el Mercadito, el 3 de Mayo. Sí, tú eres de la 21. Sí, yo vivo de la Zona 21 y allá lo compré ahí, como allá estamos trabajando. Ah, ok. Y allá lo compramos y yo me sentí muy feliz, contento cuando vi ese premio que yo gané y yo me puse contento y feliz y yo le cuento a mis amigos, todos mis amigos que me están viendo o que me están escuchando, que siguen comprando, que ahí sí que yo los apoyo porque sí se puede ganar. Claro que sí. Que se tire una, así que a la suerte más que todo y yo les sigo apoyando en eso. Te acompañan tus primos. Sí, eso. ¿Por qué no se están contentos? Bueno, ahora sí. ¿Juegas muy seguido la lotería? Compro cada 5, 6 a 5 de ese cada semana. Ok, y normalmente ¿cuánto ganabas? Solo 10, 5 quetzales, 25 quetzales. Pero sí es seguido que se gana, ¿no? Sí, siempre me gano, siempre. A veces pierdo, a veces gano y nunca no imaginé si iba a ganar 25 mil quetzales. ¿Cómo piensas invertir estos 25 mil quetzales? Dice que la pura verdad que pensamos con mis primos, porque ese de los 25 mil vamos a poner una mini tienda primero. Qué bueno. Que valga bien. Excelente. Es ese y es lo que estamos pensando con él. Nos alegramos. Para que se mire pues que a ese cada, miramos las ganancias de la lotería. Sí. Eso es todo. Y eso es lo que la lotería ha logrado a través de esta inversión que han hecho por Guatemala. Nos alegramos mucho que esta es una historia más de éxito. Hay millones de quetzales todavía en la calle que la lotería está promoviendo a través del tirito a la suerte, de la ceiba, de un tiro al blanco. Y Antonio Osorio es otra historia más de éxito. Nos alegramos mucho. Y qué bueno que vas a invertir bien ese dinero que tus primos te acompañan en este sueño que lo van a hacer realidad. Y que la lotería lo está logrando a través de esta historia. Nos alegramos Antonio, felicidades y qué bueno que fuiste persistente hasta que se logró este gran premio. Sí, así es. Yo me siento muy contento y feliz y yo sí le agradezco. Enhorabuena. Muchas felicidades, oíste. Igualmente. Una historia más de éxito de la lotería de Guate y de un tirito de la suerte. Nos despedimos y ya volvemos con más acá en Zona Deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!